Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Esas que te perdí y adivino la razón, no hay nada que decir, llévate tu compasión Guardaré tu recuerdo, no te detendré, cuando queme el deseo, todo puede arder Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Fuiste tan real, ¿cómo pudo acabar así? Me dejé llevar, te dejé mentir Conozco la situación, he caído alguna vez, me cuesta reconocer, que no tienes corazón Guardaré tu secreto, no te detendré, cuando queme el deseo, todo puede arder Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Fuiste tan real, ¿cómo pudo acabar así? Me dejé llevar, te dejé mentir Seguiré, 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 seguiré Guardaré tu recuerdo, no te detendré, es la ley del deseo Todo puede arder, todo puede arder Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor Seguiré sin ti, abrazándome a la ilusión de que sigo aquí, alto de tu amor ¡Suscríbete al canal!